A este grupo GAS que ya nos interpretó algunas canciones, pero que ahora a petición van a cantar otra. Claro que sí, vamos a cantar una canción de Joaquín Salina, a petición del público. Esto va dedicado para Andrés y Lidia, que nos contactaron aquí ya en los teléfonos del estudio. Esto dice así. Fue en un pueblo por mar, en la noche, después de un concierto. Yo reinaba cerrás de la barra del único barrio que fuimos abierto. Cántame una canción a los míos y te pongo tu balcá. Con una condición, en el ex abierto el mar con que tus ojos llegaran. Loco por conocer los secretos de tu barbitorio. Esa noche canté, para el piano del amanecerdo y lo cargó yo. Los clientes del barrio, uno a uno, se fueron marchando. Tus talísimas de la barrio, yo le dije, cuidado chaval, estás enamorando. Dibujo como pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujo un corazón, mi mano le correspondió debajo de tu pala. Caminito a los tal, nos besamos en cada parola. El pueblo con mar, no quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, y las dos y las tres. Y de los nuevos al amanecer, nos han controlado nada. El otro lloró, lo que estaba, en llegar el invierno. Y a tu pueblo en la sala, otra vez, tu verano se viste. Me llevo al final del concierto, me gusta buscar tu cante de la gente. Y no hay en que el delirme que era, ni media palabra. Parecía como si, me quisiera gastar el destino, una roma macabra. No había nadie detrás de la barra, de los florianos. Y en lugares natural, me encontró una sucursa y el bajo hispano me caló. En tu memoria vengué a pedrar contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaban los municipales En mi declaración le llegué, que llevaban tres copas Y empecé esta canción, en el cuarto donde a mí a veces me quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y de escudos a la maestra nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres Y de escudos a amanecer nos encontró la luna Muchas gracias Bueno pues ahí está, muchas gracias a ustedes por venir, por visitarnos Esperamos que tengan mucho éxito Eduardo Chiván Y que los tengamos alguna otra ocasión aquí ya con toalga Y más material, por supuesto Y que la siguiente también ya haya tenido por lo menos una presentación aquí Con el público de la Facel Ojalá que sí, estamos abiertos a cualquier invitación Y también estamos abiertos a cualquier patrocinador, ¿verdad? ¿Por qué no? ¡Gracias!